Para la parte que le toca ahora en un ratito y me he quedado con estos artistas a los que me imagino los recuerdos de esta carrera, porque ambos, bueno los tres tienen bastantes recuerdos no le deben ser ingratos, ¿no? Por lo menos alguna cosita guardada, algún programa de aquella actuación o alguna cintita, algún video Yo soy de guardar ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí Yo guardo los panfletitos, todo Yo también Me da miedo tirar Yo no guardo nada Está bueno, no Yo soy guardador también Y como guardé, como guardé unas cositas me puse anoche a revisar ahí en casa ¿Qué guardo? Ah, paré, de Alejandro puedo hacer una película de largometraje ¿En serio? Pero bueno Voy a llorar, voy a terminar llorar No, 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 saqué Siempre me haces lo mismo Saqué unos momentitos de nuestra historia En alguno, por las dudas para que no los agarre inadvertidos en alguno aparece Tinelli jovencísimo Año 83, Primer Badía y Compañía, Canal 9 Vamos a ver De eminencia, Enron Bueno, es un tema que hablas en un programa de televisión Mediodías con amores en barro Barroco Mediodías Cabezo amor Mediodías en la televisión Mediodías de amistad Che, todos los amigos podríamos cantar todo esto juntos Los que quieran es gratis Bueno, Alejandro lo conocí hace un montón de años Y la primera incursión cercana que tuve con él Fue cuando perteneció durante un breve periodo de tiempo a Nito Mestre y los desconocidos de siempre Entró y creo, no sé si tocamos alguna vez en vivo con Alejandro o no Lo que sí me acuerdo es que fuimos a hacer una nota del diario Clarín Y todavía tengo la foto Venía todos los días Hola Alex Me gustaría que Juan le pidas a Ale que te comente qué pasaba con aquella señora de los pisos de abajo A eso de las 2, 3 de la mañana, mientras nosotros hacíamos ruido En aquel departamento de la calle Güemes, mientras hacíamos, intentábamos hacer un poco de música Señoras y señores, amigos, esta curiosa noche se la ganó a Alejandro Lerner ¡Bravo, Alejandro! ¿Sigue siendo todo a pulmón? Siempre Todo a pulmón no es una etapa, es una forma de hacer las cosas Polina Ahí está la patria Reunida para el cumpleaños de Lerner ¡Súmese a Ale! Bueno, un placer, gracias a Juan Alberto Y bueno, te sigo queriendo ¡Chau! ¡Aplausos! 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 ¡Alfata! Tiene todo Me dio impresión Si Sí Todo Yo me guardo, me gusta hablar mucho Me parece que, como dice Diana, los recuerdos están adentro de uno Pero si uno tiene la obligación, ya que trabaja en los medios De tener la memoria De archivar La memoria de ustedes, de lo que nos pasa Que muchas veces se desprecia la memoria Lo lindo es mirar eso y ver si uno se reconoce Yo sentía como cuando uno sale en esta carrera Como cuando uno se va a nadar Y en un momento mira para atrás Y se da cuenta que se alejó mucho de la costa Bueno, nosotros ya nos alejamos No sé, ya estamos en África Pero es lindo ver que uno es ese con una cara así de nene Me parece que soy ese que creció El tiempo no me hizo mal Me hizo crecer, sigo teniendo ganas Que es lo más importante No sigo teniendo el mismo amor por lo que hago Sin hacerlo por una respuesta Sino porque es lo que más me gusta hacer Y no me gusta hacer ninguna otra Las almitas gemelas dicen sí Claro, claro que sí Y yo digo, ese será el secreto quizás No nos queda otra Y ellas también Vos la ves, tienen una juventud que tiene que ver con que hacen algo Tenemos una juventud, dice Tenemos un dúo Una juventud y una belleza Y un teléfono A propósito de juventud Ese piano está fileteado, diría yo Como para resumir una gran parte de la historia argentina Ese piano está fileteado por Alfredo Genovese Que es un artista nuestro Y yo tenía ganas de Como este piano posiblemente va a viajar Tenía ganas de que De que lo que es un poquito el símbolo de una parte de nuestra estética Que es el filete Salga a dar una vuelta Y que la gente lo vea Así que gracias Alfredo por esta obra de arte Bueno, buenísimo, gracias Alfredo Bueno, ese piano ahora va a sonar Para Alejandro Lerner Vamos Ale Y hoy en un concierto muy especial Porque el Ale Se da el gusto Y vamos a escuchar una canción absolutamente rinavada Hay algo que te quiero decir Y no me animo Yo sé que puede ser el miedo A que me digas que no Pero hay el cuento en forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te miro y te sonrío como un juego Sin motivo Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pide sin hablar A ver Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo que es tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo A ver esa palmita A ver esa palmita No encuentro la manera de empezar contigo 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 Pero hay algo que es tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me aguantes en silencio Te quiero que me digas Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Hay algo que te quiero decir Y si, y si, y si me animo Y si, y si, y si, y si, y si, y si... Gracias. Somos lo que somos y no hay nadie que lo impida Cuando la peleamos o explotamos de alegría Somos una mezcla de farsantes y malevos Hijos de inmigrantes, turcos, danos y gallegos Somos algo que se lleva dentro Algo parecido a un sentimiento Algo que se pega como el Diego Y como la celeste y blanca en el pecho Somos la memoria de las viejas cicatrices Somos las historias que vuelven a repetirse Somos el exilio, la república perdida Somos el encuentro después de la despedida Somos el sentir de nuestra gente Que aún espera un mundo diferente Somos lo que somos y lo nuestro ya es costumbre Somos eso y eso es nuestro Somos lo que somos en el tiempo y la distancia Somos lo que somos en el tiempo y la distancia Y eso es muy difícil de explicar Somos un país de caserolas y esperanzas Somos argentinos, somos argentinos Somos lo que somos en el tiempo y eso es lo que nunca va a cambiar Somos lo que somos, somos argentinos Somos lo que somos en el tiempo y eso es lo que nunca va a cambiar Somos lo que somos, somos argentinos Somos lo que somos en el tiempo y eso es lo que nunca va a cambiar El maestro en concierto El Ale, y como él lo dijo en su casa En un ratito seguirá cantando Porque después de la pausa se viene Buenos Aires con el negro Juárez Y más de la Fabi, Estala Vitale Y todos juntos al final ya verán en concierto Un homenaje a todos los artistas Que pueden sentir y así compartir con vos Y ahí están los artistas esperando el momento que llegue el sexteto Ahí llega Cristian Zárate Acá está el negro Juárez Y llega el momento que ustedes van a disfrutar en un ratito nada más En el teatro astral Es la última oportunidad Bueno, acá en casa, como le gusta decir a Ale Están sus músicos A propósito, que un seleccionado Amigo, hablar Me gustaría presentar a mis músicos Bueno, con mucho gusto Sergio, te presento a Diego Hortel Zurdo Laguibe, te presento a Paul Durge Me gustaría presentarme con Gringy Herrera Aquí en la habitación Yo puedo... Ya los presenté a los músicos Se han presentado, entonces ellos se conocen bastante bien Porque suenan bien Hay algunas millas ¿No? Hay algunas millas Y las que quedan ahora nomás, ¿eh? Sí, sí Un montón Bueno, ¿cómo fue lo de Disney? Porque me dio mucha curiosidad cuando me enteré en el programa de Diego Que lo contaste Y dije, ¿qué? ¿Cómo Lerner componiendo y cantando en las películas de Disney? ¿Cómo fue? Eso es parte de ese mecanismo que son los sueños Vos sabés que eso es un sueño mío de toda la vida Y lo hablé con la gente de Disney Que hay canciones mías que son tan Disney Que no sirven para ninguna otra cosa Que para que estén en una película de Disney Y yo venía trabajando con la cadena de radio Disney de Latinoamérica Me habían pedido que les componga como el himno Que iba a representar a la radio La primera canción fue El Poder de los Sueños Decía En el tono que le corresponde, esa es la canción Después pasaron un par de años La canción tuvo una respuesta muy, muy buena Fue grabada en Brasil también Hice otra canción que está en mi último disco Que se llama Cambiar el Mundo Y un día viene la gente de Disney Y me dice ¿Te acordás Alejandro que vos nos dijiste que tenías así, textual? Que tenías un sueño que era hacer canciones para una película de Disney Y bueno, venimos a decirte oficialmente que tu sueño se ha hecho realidad Y lo primero que me propusieron era poner la voz en una canción Que ya era parte de la película Una canción que es de un gran compositor que se llama Jimmy Webb Que a mí me gusta mucho Y yo hice la letra en castellano de esa canción y la canté Que la verdad que no me la acuerdo de memoria Después, una vez que eso fue aceptado Porque todo lo que uno hace tiene que tener como muchas aceptaciones de la gente de Disney en todo el mundo Fue aprobado Me dijeron si no me animaba a componer una canción original Y que era una de las primeras veces en la historia de Disney Que no iban a usar exactamente las mismas canciones para Hispanoamérica Que para los Estados Unidos Y que me estaban dando una chance Que para el final de la película yo pueda componer una canción en mi onda Que identifique la emoción y un poquito la historia de la película Y compuse la canción que te voy a cantar ahora en un ratito La película se llama Chicken Little La película es Chicken Little Ahora vamos a hacer un adelanto por primera vez en televisión No sé si de todo el mundo que se va a ver un pedacito de esta película Y se va a escuchar la canción con la que cierra la película Se va a escuchar la canción en televisión Y viajé a Los Ángeles Me invitaron a los estudios Disney Tuve la gran oportunidad de ir a un evento Donde se presentaba la película en su versión americana El evento empezaba con una especie de montaje De la historia de las películas de Disney Desde La Cenicienta, pasando por Pearl Harbor Películas de Cowboys, de Amor Y todo con un arreglo en vivo De orquesta sinfónica, coro y banda de rock Y todo en vivo, cambiando los cortes, los sonidos Termina esa parte yo llorando Y con telón cerrado sale un hombre diciendo Bueno, ¿cómo puede fallar una película que tiene una melodía como esta? Y empieza a escucharse un piano Y otra melodía como esta otra Y se escucha un piano Y para hacerla corta se abre el telón y estaba Elton John Un día, creo que era un día miércoles a las 9 de la mañana Elton John había viajado especialmente del Maison Square Garden Donde había tocado la noche anterior Para cantar para la gente de Disney De los que van a distribuir todos estos proyectos Que se hacen con 4 años adelantados Después apareció Jodie Foster Después apareció Mel Gibson Y terminó con un escenario Con un barco pirata Con Johnny Depp disfrazado de pirata Para despedir el show Tomate un poquito de agua Preparate Y se viene Como cumpliendo un sueño Que Alejandro estrene esta canción Aquí en concierto para todos ustedes Y para ustedes que están en casa Ahí está el maestro Alejandro Lerner ¡Gracias! 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 Y él se haga realidad Cuando estés solo Espera por mí Ya no tengas miedo La vida es sin fuego Si hay alguien que confía en ti Todos tenemos sangre Alguien que irme en tu camino Todos tenemos a alguien Alguien que llegue al corazón Todos tenemos a alguien Todos pedimos amor Todos buscamos que llegue ese abrazo Que nos llegue esta emoción Todos tenemos un héroe Que está esperando salir Abre tus alas Y vuela de un alto Que ese gigante está en ti Y cuando estés solo Espera por mí Ya no tengas miedo La vida es sin fuego Sé alguien que confía en ti Sé alguien que confía en ti Todos tenemos a alguien Alguien que irme en tu camino Todos tenemos a alguien Alguien que irme en tu corazón Alguien que nos diga yo te quiero Todos tenemos a alguien Alguien que llene a tu corazón Todos tenemos a alguien Alguien que ilumine tu camino Alguien que nos diga yo te quiero Todos tenemos a alguien Alguien que nos diga yo te quiero Todos tenemos a alguien Alguien que nos diga yo te quiero ¡A vos, Alejandro, te tenemos! ¡A vos, que nos llegase al corazón! Alejandro Lerner, pausa. Se viene el cierre, se viene Fabi, se vienen todos los artistas. ¡Ya volvemos! Un homenaje a todos los artistas que pueden sentir y así compartir con vos. ¡A ti hay concierto! Quiero que lo sepan ustedes, que están ahí en casa. El sábado que viene, el sábado que viene León Gieco en concierto y junto a León, Abel Pintos e Infierno 18 y también Animal. Así que, para el sábado que viene, los estoy esperando aquí a las 7 de la tarde, como siempre, en concierto. Gracias, artistas. Muchas gracias. volver a empezar. ¡Gracias! 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 Fueron los aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria Duerme en un placar Yo seguiré adelante Atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el juego Que no se apague el mar Y que mañana en el tiempo Le damos tanto el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Como en la vida Los artistas cada sábado Vuelven a empezar Cada sábado Como si fuese La primera vez Hasta el sábado que viene Volver a empezar Volver a empezar No termine el juego Volver a empezar No termine el juego Volver a empezar Que no se apague el juego Que el abuso Volver a andar Que mañana se va a abrir el juego Volver a empezar 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 Volver a empezar